porque el gobierno nacional ha dicho algo muy claro ya está vacunado dice el ministro de la salud el cien por ciento de los trabajadores de la salud con las dos dosis le pregunto usted ya tiene las dos dosis le voy a confesar algo no me he vacunado y lo voy a llevar hasta la última instancia y esa conversación o esa discusión la he tenido con personas que somos capaces de tener ese nivel porque algunos diera hombre y por qué no se vacuna es una discusión que lo hacemos a otro nivel pero si muchos compañeros están vacunados con las dos dosis algunos han firmado disentimientos o sea para no colocarse la vacuna entonces estamos en eso el equipo de defensa en la sangre son las células los linfocitos la serie blanca el virus ingresa a la sangre y los glóbulos blancos salen identifican esas células y dicen bueno esto no es dengue no es malaria no es esto no es lo otro es algo nuevo y empiezan a producir lo que usted dice anticuerpos que son formas para defendernos de ese virus allí es cuando se adquiere la inmunidad ahí es cuando se está hablando o sea por forma natural gustavo el virus llegó a tu organismo y creó esa inmunidad hoy hoy son más de 43 mil en córdoba los recuperados porque porque la gran mayoría ha adquirido inmunidad esa es la forma en realidad que nos va a salvar del virus porque el coronavirus va a quedar como una gripa aquí normalmente afortunadamente los que tengamos un buen sistema inmunológico vamos a ganar la batalla los que tengamos un sistema inmunológico débil gustavo vamos a ir a la clínica a las instituciones prestadoras de salud allá muchos se salvarán pero también muchos fallecerán perderán la batalla a la gente hay que decirle la verdad eso es lo que en realidad nos está salvando el número de vacunas gustavo a nivel nacional es irrisorio para la población de nosotros de más de 40 millones entonces no es lo que nos está ayudando qué pasa con la parte de medidas aquí en la ciudad de montería hombre yo quiero tocar este tema porque es fundamental del primer nivel las intervenciones no farmacéuticas están disponibles en el momento cuáles son primero que buscan disminuir el impacto de la infección en la población segundo frenar la propagación con el objetivo de que retrasar la aparición del pico y aplanar la curva gustavo para que para que nuestro sistema sanitario no colapsa eso es lo que está haciendo el alcalde encerrando a la gente eso es lo que hay que hacer para evitar evitar ese contagio de manera progresiva no así tan contundente sino que se vayan presentando los contagios los contagios perdón pero que a nosotros como sistema sanitario nos dé tiempo de ir atendiendo que no colarse entonces eso es lo que nos está pasando ahora el sistema está colapsando porque los contagios son muy repentinos están muy acelerados entonces eso no nos permite a nuestro sistema sanitario actuará tiempo hay que frenar los contagios para poder responder a esa necesidad de los contagiados médicos me preguntan por el interno para que le traslada el siguiente interrogante si el gobierno dice que el cien por ciento de los profesionales de la salud o buena parte de ellos están vacunados incluso con dos dosis porque siguen muriendo médicos de kobe se lo dije gustavo hay vacunas que cubren hasta el 90 92 por ciento que te dan inmunidad o sea que tienes un 10 8 por ciento de contraer la enfermedad y se dice que la inmunidad se adquiere después de la segunda dosis en un lazo de semanas de dos a tres semanas es decir de 14 a 21 días pero nosotros hemos observado en el exterior que hay personas ya se lo dije médicos y no médicos que luego de la segunda dosis han llegado a una hospitalización y hasta han fallecido gustavo ahora le digo algo leí lo de chile en chile para el sábado más de 7 mil casos si no me falla la memoria más de 3 mil pacientes en uci y 132 muertos con una población del 50 por ciento de nosotros los colombianos y fíjate lo que está con una vacunación bárbara y ya están hablando de tercera dosis gustavo ahora qué pasa en israel ellos le apuntaron son una población pequeña gustavo con una cultura distinta a la de nosotros ya muy apegada a las leyes que si allá el ministro dice esto se cumple nosotros acá no el alcalde dice algo y los monterianos no cumplimos ya nos pasamos eso por la baja como dicen popularmente israel le apuntó a los laboratorios de pfizer y se me escapa otro vacunar toda la población a cambio de facilitar información de los efectos adversos falta gustavo esperar cuáles son los efectos adversos de esas vacunas yo no estoy diciendo que vacunarse sea malo no estoy expresando eso pero nosotros todavía estamos en fase 3 de esas vacunas porque prácticamente las están probando y ustedes han observado que se han presentado casos como trombosis y muertes también por ejemplo de una vacuna que cinco millones fallecieron tres entonces están presentando casos que eso no lo habíamos visto anteriormente entonces tenemos ese vacío todavía gustavo y a la gente hay que decirle la verdad ese es el temor claro que sí médico preguntas puntuales a usted le ha dado kobe hasta el momento no llevo cuatro pruebas y me sorprende eso a veces he estado leyendo tiene que ver con el sistema inmunológico el estilo de vida yo vivo en el campo una dieta totalmente distinta soy deportista en actividad y eso ayuda también entonces y en mi familia nadie tiene kobe o ha estado contagiado de kobe dios permita que no si bien usted señala que no está diciendo que la gente no se vacune porque además es una decisión personal que seguramente el biológico tiene y genera y genera algún mecanismo de defensa qué cantidad de médicos soy porcentualmente hablando en la ciudad de montería están con prevenciones frente a la vacuna dicen yo prefiero esperar y todavía no vacunarme no te puedo decir porque es mínimo en todas las instituciones de la ciudad es mínimo ya pero es algo ya de persona ya cada quien decide quién hacerlo y quién no lo hace ahora te digo algo a través de la historia lo en salud pública los dos grandes problemas de la vacunación son uno incapacidad del estado por alcanzar la cobertura tú nunca has observado todavía observamos aquí casos de papel algo que debe estar erradicado te coloco el ejemplo gustavo entonces incapacidad del estado por alcanzar plena cobertura en los planes de vacunación y dos que la gente no se quiera vacunar esos han sido los dos problemas en salud pública de toda la vida ya ahora porque la gente no se está vacunando uno porque no hay plena cobertura y dos porque la gente tiene ese temor y no lo podemos ocultar gustavo aquí hay algo raro a nivel mundial hay unos intereses económicos hay un control de natalidad quizás de pronto están haciendo estudios si hay que vacunarse hay que arriesgarse pero yo hasta el momento no lo he hecho ni su familia tampoco no porque son niños y todavía no tienen la edad pero si tuviese la oportunidad de vacunarlos en el momento en el que llegue los vacunaría tenemos tiempo todavía para analizar los efectos adversos que puedan suceder en el exterior todavía hay tiempo no creas que los niños es más les digo algo las vacunas fueron estudiadas en pacientes por encima de 70 años y por entre 16 y 70 años a los niños no los tuvieron en cuenta para la prueba de vacunas gustavo y lo pueden leer entonces no se trata de tragar entero nos tienen una gran encerrona como se dice aquí en la ciudad de montería el virus es real nos mata eso no se puede ocultar pero también nos están obligando a vacunar y la vacuna es la salvación yo no estoy diciendo gustavo y repito no se vacunen ya pero tenemos una gran encerrona que al final de cuenta nos tocaría vacunar